Hola que tal amigos yo soy Luis Fonse, sean bienvenidos a un video más aquí en mi canal, el día les traigo un regate para burlar a tu rival, super fácil y afectivo, gracias por apoyarme aquí a grabar Con mucho gusto me presento, me llamo Ángel, de aquí de la Ciudad de México Y sin más que decir vamos a ver este gran video Bueno amigos para comenzar a realizar este truco sería algo así, venimos conduciendo el balón, vamos a jalar con nuestra planta hacia adelante el balón de esta manera Vámonos otra vez, venimos conduciendo el balón y jalamos hacia adelante con nuestra planta del pie dominante Cuando va corriendo el balón solamente vamos a hacer una vuelta por alrededor del balón de esta manera Con nuestra pierna izquierda, veámoslo, venimos conduciendo, jalamos hacia adelante y rodeamos Ya que quede el balón en esta postura vamos a hacer hacia, vamos a patearla hacia un costado y salir en velocidad de esta manera Jalamos y hacia un costado y vamos a burlar a tu rival Bueno amigos hasta aquí el video de hoy, si te gustó dale un like, suscríbete al canal y activa la campanita que es muy importante para que no te pierdas ninguno de mis videos Déjame en la caja de comentarios que tal te pareció, alguna sugerencia o video en específico, gracias por apoyarme en este video Con mucho gusto, con mucho gusto aquí recibiéndolos en la Ciudad de México Para más videos, no se les olvide de dar like, suscribirse y comentar que videos más quieren ¿Algún saludo? Un saludo ahí para la banda de Metro Mosquiz, Estado de México Un saludote y nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video